Vamos a San Francisco. Fede Sotano, ¿cómo le va? Buen mediodía. ¿Cómo andan? Buen mediodía para todos ustedes. Bueno, repuntó, porque yo estaba pidiendo un zoom en el campo de juego, pero me dice, no, está con el presidente Sotano, así que lo va a tener en comunicación al señor Arosti. ¿Puede ser? Así es, así es. Estamos con el presidente Juan Manuel Arosti. Si quiere, le paso el teléfono y hablan con él. Hágalo usted. Yo sé que usted habla todos los días, porque usted va a decir, ¿qué le voy a preguntar a Arosti? Pregúntele dos preguntas y después me pasa el teléfono. No hay gran. Hola. Hola, Juan. ¿Cómo andás? Buen mediodía. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buen mediodía. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Muy bien. La verdad que muy contentos. Supongo que ustedes también, porque arrancan una nueva temporada y eso siempre genera ilusión, ¿no? Para todos. Sí, la verdad que ansioso, más que nada. Ansioso. Esperamos. Pasó mucho tiempo. Desde que terminamos el último partido del año pasado, hasta este inicio, después se demoró en tres días el inicio nuestro por el partido postergado, lo tenemos que jugar esta noche, pero bien, con mucha ansiedad, como te digo, con mucha ilusión y esperando ver un buen marco público esta noche en el estadio. ¿Cómo se está moviendo la sede, Juan Manuel, en esto de asociarse, lo que tanto uno busca como institución, que la gente se asocie? Sí, bien, bien. La verdad que venimos de 15 días donde la sede explotaba de gente, por suerte, sacando los abonos, abonos populares, los abonos platea, asociándose. Y la verdad que venimos haciendo mucho hincapié en lo que es la parte societaria, porque creemos que es la base genuina que tiene cada institución. Y nosotros, la tarea primordial que tenemos en lo inmediato es acrecentar la masa societaria para tener una buena espalda de cara a lo que viene en este año y de cara al futuro también. Siempre hacemos el mismo cálculo, Juan. ¿Cuántos socios tienen hoy y cuántos socios necesitan para, digamos, moverse tranquilos? No sé si con super hábitos o esas partes, pero para estar tranquilos. ¿Cuántos tienen hoy y cuántos necesitan? Bueno, hoy tenemos 2.100 socios en el club y para estar tranquilos, para tener esa espalda que te solvente y te dé una cierta tranquilidad en la economía del club, necesitamos unos mínimos 6.000 socios. El triple, el doble, el triple, claro. Es mucho, sí, la verdad que es mucho. San Francisco tiene una cantidad de 65.000, 70.000 habitantes, 80.000. O sea, el 10% de la población. Claro, claro. La verdad que es muy poco el porcentaje que nosotros tenemos de societarios. Por eso el trabajo nuestro a diario es, por un lado, son las campañas de socios, pero por otro lado también, paralelamente a eso, el beneficio al socio es tratando de que no solamente sea el domingo ir a la cancha a ver el partido, ese beneficio que tiene el socio. Entonces, tratar de traer beneficio al club, nuevas actividades, y de esa manera tratar de captar nuevos socios. Eso creo que para nosotros es primordial y es lo que estamos trabajando en el día a día. Para el hincha desportivo que está viviendo, obviamente, puede participar en arroba.yogasportcanaldeentradas que tenemos para esta noche. Pero digo, para que lo entiende, ese hincha que todavía duda y que dice, bueno, yo pago la entrada y listo, ¿cuánto porcentaje hay de diferencia entre el socio y lo que se paga una entrada que le queda al club? ¿Sabés realmente el porcentaje de diferencia que hay? Entre, perdón. Entre pagar una entrada, comprar, o sea, yo compro la entrada de hoy, o yo me asocio. ¿Hay mucha diferencia que queda para el club y que va para el Consejo Federal? Si yo compro una entrada. Sí, hay diferencia, hay diferencia. De la entrada que nosotros se paga en boletería el día del partido, ahí por supuesto que hay un descuento para lo que va el Consejo, pero le sigue conveniendo ser socio del club. Por eso es tratar de hacer entender a la población y por eso sacamos lo que es la campaña de socios, en la bono popular, que hoy te termina saliendo un tercio de lo que te saldría si vas a boletería el día del partido. Pero bueno, eso es un trabajo constante que hay que no se malinterprete, que educar a la gente en ese sentido y hacerle ver cuál es realmente el beneficio que tiene el ser socio del club. Y otra de las cuestiones también es tratar de acercar a la gente a la que no le gusta el fútbol, a la que no le llama mucho el fútbol, es con otra actividad dentro del club para que también puedan ser parte de ello y se puedan sentir partícipes de que esa cuota que pagan por mes son parte realmente de la institución. A propósito de eso, Juan, y es la última para despedirte, digo, bueno, hemos estado viendo y hablando mucho con Fede, las obras, el cambio del sepe sintético de la cancha de fútbol ahí techada que hay, la cancha de pádel, bueno, poner alambrado donde había tapia para que la gente pueda ver al club, los pueda ver cómo se mueve, lo cual me parece una novedad, digamos algo muy interesante. Y en tu cuestión personal arrancás un nuevo ciclo, finalmente no hubo lista de oposición, con lo cual se renovó tu mandato por tres años. Digo, no me acuerdo si alguna vez te lo había preguntado esto de si vos en algún momento imaginaste que ibas a ser presidente, te llegó por esta situación que se dio con el presidente anterior, digo, pero hoy renovás esto de ser presidente. Has aprendido muchas cosas, te sentís cómodo en esa posición, te decía, ¿ante lo habías imaginado o nunca se te había cruzado y ahora que lo viste te gustó y dale, vamos, seguimos? No, nunca pensé en estar donde estoy, porque es la realidad, nunca pensé estar donde estoy, pero la realidad también que me toca hoy es que quiero estar donde estoy. Y fui aprendiendo y me fui capacitando también, porque a medida de que asumí este compromiso, paralelamente me fui capacitando, en diferentes diplomaturas, con diferentes presidentes también que me fueron dando una mano, que me fueron asesorando, y la verdad que me gusta, me gusta porque amo el club y quiero ver al club de otra manera, no es que el club estaba mal, al contrario, pero yo tengo otra perspectiva para el club, tengo otros objetivos para el club, quiero que el club esté lleno de gente constantemente, quiero acrecentar la masa societaria que hay, y para eso necesitamos de las nuevas actividades, para renovar la cancha sintética para que haya más actividades, de tratar de cerrar el polideportivo que está sobre Dorreo y Avenida Rosario de Santa Fe, para poder traer goles, basque, handball, yo lo veo al club de esa manera, entonces eso es lo que me motiva, lo que me hace seguir trabajando día a día, la gente que está conmigo, la verdad que tiene todo el mismo pensamiento, somos muchísimas personas las que hoy están trabajando en el club, tienen el mismo ideal, tienen el mismo alineamiento, así que la verdad que hoy me siento contento, me siento orgulloso de ver al club como lo vemos, y después por supuesto que a la larga y al final, termina siempre prevaleciendo el resultado deportivo, que eso es un poco lo que también tratamos nosotros de cambiar, que no es solamente el resultado del domingo, sino que el club sigue viviendo después de ese resultado, ya sea positivo o negativo, pero bueno, es un trabajo a largo plazo que tenemos que hacer, y bueno, la verdad que hoy estamos parados en un momento muy lindo, donde el club se está llenando de gente de a poco, donde hay mucha motivación para el partido hoy, que eso hacía mucho que no se veía, que la idea también es volver al 2012, 2013, donde la cancha se llenaba, donde en la ciudad todos los chicos estaban con la camiseta de deportivo de verano, y bueno, esa es otra también de las tareas que tenemos nosotros, y hoy de a poquito lo estamos empezando a volver a ver. En toda la actividad que vas pensando hay que copiar lo bueno, en Europa se puso de moda jugar con los seniors, así que te tiro, ¿no? Creo que Aroste, que Francia tienen que volver a jugar para que la gente sueñe con volver a verlo, y por qué no enfrentar a los de Córdoba, y bueno, y empezar con los seniors, piénsenlo. Está bueno, ¿no? Sí, sí, está bueno, está bueno. Una de las ideas era también. No sé si volver a jugar nosotros dos, pero por lo menos formarlo. Juan, te mandamos un gran abrazo, linda motivación, lindos desafíos en esta temporada, y lo que se viene para tu ciclo como presidente deportivo. Lo reiteramos con Diego, nos debemos una visita ahí a San Francisco para ir a ver físicamente el club. La verdad que necesitamos mucho, necesitamos mucho ir ahí. A veces el tiempo no nos permite, pero es cuestión de organizarnos. Ahora, por suerte, estamos tranqui con la pandemia, así que podemos planificar un poquito más. Sin duda, cuando quieran serán bien recibidos. Gracias. Un fuerte abrazo, Juan. Ahí saludamos a Fede. Dale, un fuerte abrazo. Un abrazo grande, un abrazo para ustedes. Chao, chao. Ahí estaba. Juan Arosti, Fede Sotano, ¿estás o no? Cortó, Fede Sotano. No quiere ni hablar, Fede Sotano. Ahora le voy a mandar un mensaje. Hoy no va a ser televisado por SobSport, porque va por Televisión Nacional. Por DirecTV. Exactamente, pero sí los fines de semana. Por DirecTV o Deportes, ¿verdad? Por DirecTV. Sí, los fines de semana va a ser transmisión desde acá. Bien.